Del corazón de una palma Nacieron las israelitas Delgaditas de cintura Y de corazón aloe Al pasar con arroyuelo A la sombra de un laurel Juntando cabello de oro Donde soy el reino Isabel Ven querida ven Alegrarás a mi corazón Por mucho que tú le digas Que no tengo una satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo me casaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Tan bonita como una rosa Y tan bella como un clave Ahí están las israelitas Ahí están las israelitas Música S Música Gracias por ver el video.